Estadio Nacional de Tegucigalpa, visto desde un cuarto piso de un hotel capitalismo. Espectacular la ciudad. Y al fondo, el Cerro Juan Alaina. Ahí se va a ver el Estadio Nacional. El Estadio Nacional, no sé si todavía existiría también, pero más con el otro Estadio Nacional. En la Casa de la República, Honduras. Estadio.